¿Vives en el carro tú? ¿No tienes trabajo? No, yo no necesito trabajo, no necesito nada. Por favor, vayan a ir así. ¿Cómo piensas pagar carros si no tienes trabajo? Señorita, por favor, no, señora. Toma tu bolsa. Por favor, haz el pago y te la van a regresar. Esmeralda, haz el pago y te la van a regresar. Por favor, no. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. Yeah! Okay, I hate doing this, bro. I really, really, really hate doing this. Is that a Honda Civic right there? No, that's actually a Jetta. A Jetta? Yeah. Estamos buscando un... What year is it, bro? We are looking for... Un 2001 Honda Civic, el problema es que no tenemos... ¿Cómo do you say blue en español? Azul. Azul? Azul. Azul. Yes. Azul. El problema es que no tenemos la dirección. We don't even have a freaking address in this. Well, what I can tell you is this. Sometimes working with Froy is like working with a woman, you know? So, when Froy gets into one of his moods, it's a very funny thing to watch. You're funny, man, huh? Huh? You're funny, man, huh? You think you're funny? You think you're very funny? Well, you ain't being funny, man. You understand? We've been up Sherman Place. We went to the left. We didn't go to the right the last time, did we? Okay, okay, we got one up on top. And it's got a blue one. Where are the boots? I don't know if we can take them. You sure? Uh, it's a city. Any other company? Well, that other, you know what? That other company I used to work for, they used to let me take them. You know, those are the two. I don't think so. I'm almost positive that we can. I have more time doing the repos of Matt, but Matt had previously worked for another company that, in a few words, didn't care about it, didn't care about it, didn't care about it. They don't care about it if they do the car, if anything happens, they don't care about it. But in the company, we all care about it. Legally, if you have the car, one of those boots that are in the city, you can't touch the car. For me, you can't touch it, because I've taken other situations where I have to wait for to get me sent out there, until I get to the city, I remove the boot, and they themselves take the car, or they just leave me on the car when I show you the order of repositions. But as Matt always wants to be able to see anything and wants to do it, he wants to go to check the vent, but I'm telling you, to clarify things, I have to call Louie for me, because I'm 90% sure that I can't take it, but if you have any doubts, let's talk to the jeep and see what he says. Louie, I have a question, bro. I have the Honda CCB that you sent me to look for Miguel Campos, and the guy says he doesn't have a house. I found him. He's parked here for a house. What's that, Ben? But it's, hold on a moment, it's a 93-94, but it has one of those boots in the city, a boot, and it's a boot. OK. Hey, hey, Froy, get out of here. Hey. Froy, get out of here. What? This guy's in the car. Easy, easy. Stay away from me. Stay away. Stay away. Stay away. Stay away. Stay away. OK. Stay away from me. Stay away from me. Stay away from me. Stay away. Stay away from me. No te puedo permitir que entres al carro ahorita. Stay away. OK. No. Si, aquí. Porque el carro está por reposar. Y, pues, legalmente, no puedes ni siquiera tocar el carro. Con eso, en la llanta, no se pone que ni siquiera estés adentro ahí dormido. ¿Sabes qué? Creo que este muchacho tenía algo. Primeramente, y sin mentirte, olía a orines. Como que se estaba orinando encima todo el tiempo. Y olía al alcohol, el olor de alcohol. Y de orines, olvídalo. Y mamas sigue diciendo, bro, apesta a orines, apesta a orines. Le digo, no huele peor que tu, no te preocupes. Le digo, pero me está dando, me estoy frustrando porque el muchacho se ríe y se queda contento. Y de repente se enoja y anda medio brincando. No sé si tiene algo mentalmente o nomás está jugando con nosotros. No lo sé, pero no puedo correr el riesgo de seguir en la corriente. Le estoy tratando de que se calme, le estoy explicando lo que estamos haciendo. Y no creo que le cayó bien al Matt, porque como que le estaba tirando más cosas a Matt que a mí. Bueno, fue la última vez que te vienes. No, no, no touchy. No touchy. No touchy. No touchy. No tienes ningún problema físico. No tienes ningún problema físico o ninguna enfermedad, nada, algo así. ¿Estabas tomando? No, qué des importa de ver. No me toques si no quieres que te toque más. ¿Estabas tomando? ¿Estabas tomando? ¿Estabas tomando? No, dude, I don't know what his issue is, but he hasn't bathed in a month. ¿Estas haciendo otras cosas que no se supone quién? Hey, back off. Matt, let him go. Let him go. Tranquilo, tranquilo. Back off. Matt, Matt, let him go. Nah, nah, nah. He's just going to piss him off. ¿Entiende? ¿Estás haciendo otras cosas que son ilegales? ¿Estás tomando mi carro? ¿Estás tomando mi carro? All right, that's it. I ain't touching it. Entiendeme. ¿No has pagado el carro? ¿Tienes una bota en el carro y se supone que es ilegal que lo que sea lo toques? Ya lo pagué. Yo ya lo pagué el carro. No sé por qué le pones eso. ¿Me estás diciendo que aquí estabas durmiendo en el carro? Sí, estaba durmiendo. ¿No se supone que hagas...? You know what? Just watch him. Let me check out the car thing. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. What the fuck is this guy's problem? I don't know what the hell's wrong with him, bro. Just watch him, just watch him. I'm watching him. Where's he going? Get the keys out. Get your keys in it. El muchacho estaba rarísimo, porque se reía, pero luego le hacía algo mad y luego corría para atrás. Y Matt, me cayó bien ese punto, Matt, porque regularmente si alguien le hace algo a Matt, se les brinca encima, ¿no? Pero como que se dio cuenta que realmente el muchacho no estaba ahí en sus cinco sentidos. Y Matt me está diciendo, ¿qué tiene este tipo? Le digo, pfff. Si no sabes tú, menos yo. Imagínate. Hey, no tienes piernas para correr. Come on. Barito. Oh, this little guy. Come on, come on. Viene, viene, Barito. Come on, little rabbit. Come on, little rabbit. Lock it down. So, chequeé por las llaves. Las llaves estaban sentadas atrás en el piso. Las agarré aquí al carro. Le dije, ahora no te vas a poder meter. Dice, a mí no me importa, yo me meto por aquí o por ahí. Ok. Está bien, no importa. So, dejamos el carro ahí. Y ahí está laqueado. No se va a poder meter sin las llaves. Están las piernas. Están las piernas. Están las piernas. Están las piernas. Ahora las tengo yo. Ahora no te vas a poder meter en el carro. Si lo abres, va hasta la ley. Ahorita les estoy llamando a la ciudad para que lo venga a recoger. I'm done with it. I'm done with it. Hola, amigo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué vinieron los de Ripo? No sé, yo no sé qué pasa. Yo ahí vivo, no mire a qué hora le pusieron la botella. Pero ese carro no es una casa, amigo. Yo sé, pero no tengo trabajo, no tengo donde vivir. más que mi carro y por qué te burlas de ellos cuando están haciendo su trabajo yo estoy durmiendo tranquilamente y llegan y quieren abrir y todo es eso no no tienen que hacer eso yo sé que es su trabajo pero la forma lo tenemos que hacer pero él dejó las las llaves del carro adentro y la que el carro yo tengo las las llaves mira y todavía está tratando de meter aquí este está loco, tiene algo este tipo, eh ok bro, está bien ¿Qué te dice? he said that he called the city already to come in and take out the boot and they're going to pick up the car themselves yeah we don't get nothing for it though you got a laugh out of it it was fun the guy smelled like piss dude I know, you smell like alcohol yeah, well whatever I I said the guy was drunk, smelled like piss and you liked it that's the only thing I just can't stand like people touching me like that you know I know well, the car was here all that moaning for nothing, huh did we take it? we found it? did we take the car? uh 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 did we find it? yes, but did we take it? did we make money on it? it's not my fault which one is digital so bad the boy hearts dallst attire they're pretty exactly the same Look at all, Kemration like a coupleTIs so they're killing me oh 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 ¿Qué es la clase de tatuaje que te vas a poner tú el próximo? ¿Próximo tatuaje? Para cubrirme tu nombre. ¿Cuál va a ser? No sé, lo voy a poner aquí. Estaba pensando, no sé, como un cochinito. Yo iba a poner como una plaga. ¿Qué es una plaga? Una plaga que empieza y se empieza a comer la enfermedad y lo sucio. ¿Me estás diciendo enfermedad? Eso es lo que estoy diciendo, el tatuaje. Pues sí, fue enfermedad, pero la mejor enfermedad que te tocó. Ay, sí, mira nomás. ¿Qué te crees tanto tú? Por favor. Mira, me quitaste los mejores años de mi vida. ¿Sabes qué? Ni me vengas con esa babo. ¿Ah? Sí, dale una mano derecha. Ni me vengas con esa babo, ¿qué? ¿Cuál babo? Que tú la tuviste bastante suave. Pues claro. Tenía 15 años. Estoy con una mujer de 28 años. Ay, por favor. Yeah. Ay, mira, es un 68. 68. Mercury Cougar. ¿Qué? Ay, nada más porque a ti no te gustan los carros viejos que hay, pero a mí sí, ¿ok? Me gustan? No me gustan los Mercury Cougars. Me gustan los Malibus. ¿Por qué tú no tuviste uno? Tuve un 66 Chevelle. O el carro que tú creías que era tuyo. 32. Mira, qué bonito. ¿Quieres manejar ese? No, pero lo puedes manejar tú. Estás muy confortable aquí. ¿Sabes hacerle pie? Ya, déjame sacar mis narices a ver si lo puedo hueler y lo hago pie, ¿ok? ¿Es la placa o no es la placa? Ah, es la placa. Claro que sí, por eso me voy a bajar. ¿Quieres que me enganche o no? Miras. Ya, quiero que lo enganche. Gracias. It's all-wheel drive, so necesitamos las llaves, Dark. Ok, pues bloquealos, señorcito, a largo. No seas tan chanchito. Pues según tú sabes todo, me sabías que era all-wheel drive. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ay, ¿por qué siempre...? No, no sigue en mi carro. ¡Hey, señora! ¿Por qué? ¡No! ¡Mi novio lo pagó! ¡No! ¡Por favor, señora! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Se lo ruego! ¡No! ¡No sigue en mi carro! ¡No! ¡Por favor, señora! ¡Se lo ruego! ¡Señora! ¡Ahorita se lo pago! ¡Mi novio mandó el pago, señora! ¿Por qué? ¿Quién es un recibo? ¿Quién es un recibo? ¡Por qué no? ¡Él me dijo que lo mandó, señora! ¿Por qué? ¿Quién es un recibo? ¡Por favor, por favor, en mi carro! ¡Por favor! ¡No me estés tocando! ¡Por favor, señora! ¡No me estés tocando! ¡Por favor! ¡No! ¡No me estés tocando! ¡Por favor! ¡Le hablo a mi novio ahorita para que venga! ¿Sabes qué, señora? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Ven a ver con esta y a ver si la calmas tú! ¿Cuál es el problema? ¡Señor, yo apague mi carro! ¡Yo trabajo duro para mi carro! ¡Mi novio mandó el pago! ¡Primeramente, te tienes que calmar! ¡Por favor! ¡Te tienes que calmar! ¡No te estamos gritando! ¡Por favor! ¡No te estamos gritando! ¡Ya le digan que se mueva de mi carro ella! ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Entiende! ¡Yo pago mi carro siempre! ¡Por favor! ¡No! ¡Si no te callas, no te puedo explicar! Mira, este, ese muchacho tenía una boca y no en el sentido, bueno, que tenía una boca y no se callaba. Y no se callaba y seguía gritando y lo que yo quería hacer nomás es bloquear el carro porque no lo puedo ni enganchar porque el carro es de tracción de cuatro llantas, ¿no? Eso no lo puedo ni jalar de frente ni de atrás. Eso quiero hablar con ella para tratar de que me dé las llaves y grite, 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 grite con Sonia. Pero te digo que parecía una de esas gallinas que no dejaba a uno hablar, grite que grite, que no me lleve el carro, que no me lleve el carro, que no me lleve el carro. Yo tratando de explicarle, olvídate, yo ni me oía yo, no me oía yo, porque ella estaba dale, que dale, que dale, que dale. Le estoy explicando por qué y seguida metiéndose y le digo, señora, por favor, apérate del lado mío, no me esté montando. Me dio un dolor de cabeza en menos de cinco minutos, increíble. Nunca he grabado un dolor de cabeza así de rápido. Por favor. Si no te callas y te relajas, no te puedo explicar. ¿No has hecho el pago? Sí, lo hice, mi novio mandó el pago. Déjeme hablarle, por favor. Si quieres, llámale, pero no va a cambiar el punto de que no hizo... Por favor, ahorita les hago un cheque, por favor, no se lo lleven. Por favor, se los ruego. Entiéndeme algo, ¿ok? Entiéndeme algo, ¿ok? No, no, por favor, no. Le lleven, no. No. Señora, mué. Mi carro no. Por favor, no. ¿Sabes qué? No, por favor, no, mi carro no. Oye, oye, entiende, haz el pago, haz el pago. No, ahí está tu bolsa, voy a hacer el cheque ahorita. Por favor, no, señora. Toma tu bolsa. Por favor. Haz el pago y te lo van a regresar. Esmeralda, haz el pago y te lo van a regresar. Por favor, no. Ahorita les hago un cheque. No podemos aceptar el cheque nosotros. Por favor. Pero puedes entrar adentro, llama a la financiera, por favor. Ya, hazles el pago por el teléfono o si quieres... Por favor, no. O si quieres, llámales por teléfono, arréglate con ellos. Get the switch. Arréglate con ellos y les mandas el pago. Si hoy mismo te aceptan el pago, hoy mismo te lo... Pero no se lo lleven, por favor. Hoy mismo... Espérenme hasta que lo paguen, por favor. Entiéndeme, hoy mismo te lo podemos regresar. Haces el pago ahorita mismo, hoy mismo te lo regresamos. Por favor, no se lo lleven, déjenme entrar a mi casa y hacer el pago. Haces el pago ahorita y yo mismo te lo regresa. Entonces, este... Por mientras se dio cuenta y entonces yo le rebaté las llaves, las saqué del pantalón y digo yo, no, no, no. Apérate, señora, no. Es que yo tenga mi casa. Toma tu cartera, va. Me monté en el carro y todavía no se callaba. No se callaba la boca. Y te digo, yo estaba más feliz de salir. Me fue, ay, salte, salte. Sáqueme ese carro de atrás y déjame irme, mira. Porque yo, de veras, menos de cinco minutos, dos de cabeza. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto delito? Se está llevando mi carro, oiga. No sé qué hacer. Les quiero pagar. Mi novio supuestamente lo pagó. Me... Me... Me mintió. Él me mintió. Tranquilice, señora. Se va a poner mal usted. Respire hondo. Tranquila. No sé qué hacer. No pasa nada. No pasa nada. Usted, si hizo el pago a su novio, su novio ya... Ya debe de estar... Tiene tanto con la financiera. Hable con la financiera. Dígale que ya pagó para que le regresen su carro. Pero relájese. No sé qué hacer. Se lo van a llevar. Es lo... Es mi transportación para mi trabajo. Yo trabajo duro. Ya le preguntó dónde tiene que hablar. Pregúnteles qué es lo que tiene que hacer antes de... Ya me dijeron, me dijeron que hable. Ya no lo van a traer, pero ya se lo llevaron. ¿A dónde él va a hablar? No sé. ¿A la financiera? Sí, a la financiera. Pero no quiero que se lo lleven, señor. Vaya, hable con la financiera. Hable con su novio para preguntarle qué fue lo que pasó. Para verificar que realmente lo haya mandado. Y tranquilice. Ok, gracias, señor. A usted, al contrario, señor. Gracias. Tranquila. Relájese. No le va a hacer daño. Mira, regularmente cuando una muchacha sale así llorando, trato de usar, este... Tú sabes, mi manera a, este... A tratar de acarmar y darle una papacha y decirle, no te preocupes, todo está bien. Todo está... Todo está bien. Este... Pero en esta ocasión, pues, tengo Soña conmigo y nunca me deja hacer mi trabajo a mi manera. Y, pues, la muchacha me salió mi gritona. Dije, ¿sabes qué? Mejor que Soña se... Se meta con ella y le explique a ella, porque conmigo, pues, como que... No va a funcionar. Parecía un pájaro loco. No me dejaba ni siquiera explicarle. Te di, eh, si no se callaba la boca. Estaba, dale, que dale, dale, que dale, que dale. Me dices, quítate la mano de encima. ¿Qué quieres que la agarre yo? Sí. ¿Me crees más? ¿A ti te gusta agarrar a las mujeres? No, ellos me agarran a mí. Yo no cuando se agarro a ellas. No, a ti te gusta agarrar, no te hagas. ¿Cuándo me has visto que agarre una mujer? Muchas ocasiones. Dime una vez. ¿Sabes qué? Muchas ocasiones y nada más yo soy la única que veo, ¿ok? Oh, yeah. Yeah, ajá. Celosa. Te hagas bobo. Te hagas celos. Celosa. Celos, 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 celos. Celosa. 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 Si lo haces. Si lo haces. Yo nunca lo hago. Si lo haces. Celosa. Maneja bien. Celosa. Maneja bien. Celosa. Cállese. Dime que tienes celos. Chanchitos. Yo no voy a decir nada celos, ya quisiera que tuviera celos. Este, como decía mi abuela, ese es el celo que le tengo. No... Maneja bien. No, 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 no... No... No, no. No...